Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Vamos con un vídeo y un análisis de un patinete que acaba de salir hace escasas horas. Nuevo patinete de Xiaomi, Electric Scooter 4 Pro, segunda generación, José. Vaya nombre largo. Lo que nos gusta un patinete en esta casa. Hemos probado de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores. Pues bien, Xiaomi trae un patinete con una novedad que, cuidado, te va a ayudar a la conducción, ¿eh? Clic, 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 clic. Vamos a meter la nitro y giramos a la izquierda. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Y sí, este es el patinete de los intermitentes. ¡Toma! Claro que sí, pero eso te lo contamos en breve porque es la primera vez que lo vemos, esto mola, ¿eh? Esto es novedoso, la verdad es que ya fuimos a una presentación el año pasado donde vimos, pues oye, nos enseñaron un poquito cómo iban a ser estos patinetes y por fin lo hemos podido probar. Y ya estáis viendo imágenes, sí. No os fijéis en el manillar, hablaremos un poquito más adelante, pero vamos a empezar por el diseño característico de todos los patinetes de Xiaomi. Tiene los mismos colores, en este caso es un negro con los acentitos rojos que no le sienta nada mal en la parte delantera de la rueda. Tenemos el interruptor de carga, ¿no? La gomita que tiene en la parte superior y, bueno, pues más detallitos. Sí, el cable, ¿no? También es como en este acento en rojo. La verdad que es un diseño sobrio, elegante. A mí me suele gustar bastante como trabaja en esta parte la gente de Xiaomi y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que es un patinete grande, ¿no? Es de talla grande. Es para los big boys, efectivamente, ¿vale? Porque, de hecho, soporta una carga máxima de 120 kilos en movimiento. Con lo cual, pues oye, prácticamente todas las tallas de usuarios se van a sentir cómodos. Ahora, si eres muy pequeñito, pequeñita, pues igual te parece un poco armatoste. Totalmente, Miguel. Y, pero ahora bien, ya sabéis que como todos los patinetes de la compañía, es un patinete plegable. Pesa 19 kilogramos de peso, tiene un sistema muy fácil para poder plegar, ¿no? Lo que es el manillar, anclarlo en la parte trasera y poder meterlo en tu coche. Son 19 kilos, hemos probado uno más pesado. Con lo cual, estamos contentos, Miguel y yo, a la hora de meterlo en nuestro coche y poder llevárnoslo a cualquier lado. Sí, es grandecito, lo que decimos. También va a ocupar bastante espacio el maletero, pero está guay que tenga esta opción, ¿eh? Luego, en lo que es el manillar, ya nos centramos. Vamos primero a lo que es el display, la parte donde nos va a mostrar la información. Y es el mismo display que hemos visto en los últimos tiempos en Xiaomi. Es algo escaso, para mi gusto, pero bueno, ya sabéis que tenéis la información de la velocidad, la batería que queda. Y podéis cambiar los diferentes modos de conducción. Tenemos modo peatón, modo dinámico y modo sport, que es el que más velocidad o aceleración te va a dar. ¿A cuánto llega? Ah, espérate, que ahora te lo digo. Bueno, igual no es ninguna sorpresa, pero te lo diremos más adelante. Si nos vamos a la parte derecha del manillar, nos vamos a encontrar el clásico acelerador de pulgar. En el lado izquierdo tendremos el timbre, que por cierto, tengo que decírtelo ya, cuando estaba moviéndome con el patinete, si es cierto que en algún bache sonaba y decía, ¿qué está sonando? Es el timbre. Bueno, tiene ese pequeño muelle que hace que suene con alguna vibración. Pero lo especial viene en la parte inferior del manillar del lado izquierdo. Y es que tenemos dos pequeños botones muy sensibles, por lo visto. Por cierto, por lo visto digo, claro, como si no lo hubiera probado. ¿Dónde nos encontramos? La botonera de los intermitentes, amigos. Vamos a poder avisar al que tenemos delante y al que tenemos detrás de a qué lado queremos girar. Bueno, el que tenemos detrás lo va a tener más complicado. Esto hay que dejarlo claro porque son intermitentes que, como veis, están en los dos extremos del manillar. Pero es cierto que se ve más desde delante que desde detrás porque al final lo vas a tapar tú con los codos. A ver, se ve, no está mal, pero sí que tampoco es algo que te vaya a salvar la vida. En cualquier caso, es un buen añadido para la seguridad. Como dice José, la pequeña botonera nos va a permitir cambiar entre los intermitentes. Hace un pequeño sonido. En teoría es para alertar a los peatones y vehículos. Aunque es cierto que con nuestras pruebas se oye poco. Quiero decir, igual no sé a quién vas a poder alertar. Igual si vas muy paradito a dos por hora, eres equilibrista, tienes gente alrededor, pues van a oír el pitido. Cuando vas en marcha a los 25 kilómetros por hora que va el patinete, lo voy a decir ya, pues oye, pues no sigue nada por el viento, pero es algo normal. Vámonos ahora a la parte inferior del patinete. Vámonos a las ruedas donde también tenemos una pequeña mejora. Tenemos ruedas de 10 pulgadas, un tamaño que no ha cambiado, pero lo que sí que ha cambiado es la superficie del neumático. Pasamos de tener de 54 milímetros a 60 milímetros. Sí, son pocos, pero ya te digo yo que se nota. Sobre todo si tienes una conducción más deportiva o un poquito más, pues como yo, que te puede llegar a caer, pues mola poder tumbar un poquito el patinete, poder inclinarlo y tener mayor superficie para ir más seguros. Sí, la verdad que las ruedas nuevas nos han gustado. Nos parece que está bastante guay. Y por último, a nivel de estética, en la parte delantera, no sé si hemos dicho, la luz, que tenemos una luz, evidentemente, que podéis activar o desactivar. Y que este año, como novedad, mola porque tiene modo automático. Es decir, detecta cuando hay poca luz y si va a encender sola la luz, así no tienes que estar ahí, pues cuando estás en marcha, tocando los botones. Las manos al manillar, tío. Que siempre mola, ¿no? Es un pequeño añadido que está guay. Más cosas en el apartado de seguridad, pues hay que hablar de los frenos. Ya sabéis que estos patinetes no están pensados para hacer una carrera, pero bueno, tenemos en este caso... Sí, un freno doble y en la parte trasera, en este caso, que es de tambor. Tenemos EABs en la parte trasera, ya sabéis que va a contar con el freno regenerativo de batería, que pues, oye, va a ayudarte a que no gastes tanto en tus trayectos. Eso sí, esta función, por ejemplo, la podrás activar o desactivar en la aplicación Mi Home o Xiaomi Home. Y ya aprovechamos para decirte que aquí vas a tener toda la información de tu patinete, de otros productos que tengas asociados a tu cuenta de Xiaomi, y está bien porque podrás cambiarlo todo incluso por los trayectos que haces. Venga, y con esto llegamos a la madre del cordero, que es la potencia y qué tal rinde este motor de este nuevo patinete de Xiaomi. Tenemos una potencia nominal del motor de 400 vatios, que alcanza una potencia máxima de 1000 vatios. Esto no confundirlo, ¿vale? La importante es la primera, la nominal, que aún así es bastante buena potencia. Luego veremos, sobre todo, para subir pendientes. Y como ha dicho José, esto alcanza 25 km hora de velocidad máxima, que es la homologada por la Unión Europea y lo que es legalmente factible. Si ya queréis trastear alguno, es vuestra consecuencia. Pero la verdad es que esa potencia, como decía Miguel, se traduce sobre todo en la aceleración. Y la verdad es que es bastante correcta, puedes acelerar lo de las pendientes, se comporta bastante bien, sobre todo cuando haces tramos de ciudad, tramos de calle, que es para lo que está realmente destinado este tipo de patinetes, no tienes ningún problema. Eso sí, Miguel, si te quieres ir a subir a los Alpes suizos, pues a lo mejor es un poco más de un 22%, tío. Sí, estoy de acuerdo. En cualquier caso, es de los patinetes así a nivel usuario, ¿no? Sin volverte muy loco, que más potencia tiene en pendientes, en cuesta. O sea que a nosotros hemos probado muchos aquí en Topes de Gama y muchos se desfallecen. A la mínima rampita ya están ahí, casi tienes que empujar con el pie. Y este no, este sube sobrado, con lo cual, por esa parte muy bien. La verdad es que nos ha gustado cómo entrega la potencia y cómo se mueve este patinete. Vamos, José, ahora a la batería, porque es uno de los puntos fuertes. Es uno de los puntos fuertes de este patinete, porque si bien te has fijado, tenemos una base, ¿no? Donde vamos a poner los pies, que es bastante más gorda que cualquier otro patinete. Y es que tenemos una batería de 468 vatios hora. ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a traducir, según dice la marca, ahora tenemos nuestras expectativas, ¿no? Nuestra experiencia, que vas a tener hasta unos 60 kilómetros de autonomía. Vas a tener esa autonomía si vas a ir a una velocidad reducida, no vas a ir dando acelerones. Lo que sí es cierto es que tenemos una buena autonomía que se puede traducir a llegar a unos 40 kilómetros, ¿eh? Que no está nada mal si lo vas a usar toda la semana para ir a trabajar, para poder mover de fin de semana. Pues oye, es una experiencia muy buena porque no tienes que estar enganchado al cargador todo el rato. Sí, estoy de acuerdo, que por cierto, el tiempo de carga que completar del 0 al 100 es unas 9 horas aproximadamente. O sea, hay que dejarlo cargando por la noche, ¿vale? Esto seguro. Y luego, sí que es verdad que la gente de Xiaomi, bueno, se ha dado cuenta que estos tipos de baterías, pues suelen sufrir bastante degradación. Así que le han metido un sistema de baterías VSM, que básicamente lo que hace esto es supervisar un poquito el estado de la batería, el estado de la carga, para intentar extender esa duración de la batería lo máximo posible, ¿no? Con lo cual, bueno, es un detalle que creo que está bien. Nada mal, nos gusta, han cuidado mucho este patinete a nivel estético, a nivel de potencia. Sí es cierto que, como decía al principio Miguel, pues oye, el display nos gustaría que tuviera más cosas, pero en general vemos un patinete bastante redondo en lo que potencia y batería se refiere. Ahora bien, claro, ¿cuánto cuesta esto, tío? Porque tienes que pagar la nueva tecnología del nuevo Xiaomi Scooter 4 Pro segunda generación con intermitentes, 549,99 euros es lo que vale este nuevo patinete. A ver, hay patinetes más baratos, bastante más simples, hay que decirlo, los hay bastante más caros también, los hay de marcas muy desconocidas. Al final aquí tienes la experiencia, ¿no? Una marca como Xiaomi, que forme parte del ecosistema de todas las cosas que tienes en casa, que sabes que es un producto de fiar y, bueno, eso hay que pagarlo. Y aparte, a mí sinceramente me parece un buen producto y me parece que lo han hecho bastante bien con este, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Electric Scooter 4 Pro. Electric Scooter 4 Pro segunda generación, tío. Y los intermitentes, pues un poco anecdótico, pero está bien tenerlo. Está bien. Por cierto, Miguel, mi moto hace B y la mía hace BRRRRRR. Bueno, familia, esta en este caso, como no hace ruido que es eléctrica, queremos que nos dejéis en los comentarios qué os ha parecido el nuevo patinete de Xiaomi. Nos veremos aquí mañana con más. Que vaya bien. Chao, chao. 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 ¡Gracias!